Muy buenas, ¿qué tal TechViewer? ¿Qué tal estás? Espero que súper bien. Bueno TechViewers, en el vídeo de hoy, como habrás leído en el título, vamos a hablar de 5 programas totalmente gratuitos que te van a permitir editar vídeos sin marcas de agua y además de una forma profesional y aún todo esto, lo mejor de todo es que no tienes por qué tener experiencia en edición de vídeo. Es decir, aunque no sepas editar vídeos con estos programas que son súper fáciles, vas a poder hacer vídeos con resultados muy profesionales. Así que simplemente comentarte que si te gusta este vídeo, tienes que suscribirte aquí abajo para no perderte ninguno más y también dejarme un bonito like porque si llegamos a 3.000 likes haré otra nueva parte con los 5 nuevos mejores programas de edición. No me enrollo más y ahora sí que sí, comencemos con el vídeo. Bueno TechViewers, comenzamos por lo tanto con el primer programa que se llama Ice Cream Video Editor que lo podéis descargar totalmente gratis en la descripción del vídeo y que es un programa gratuito, muy profesional y fácil de usar. Una vez descargado en la descripción del vídeo, básicamente se nos abre este panel donde tenemos que importar nuestros vídeos, audios, fotos o cómo vayamos a montar el vídeo. En este caso, como veis, yo he añadido diferentes partes, he añadido diferentes vídeos y simplemente para poder arrastrarlos a la línea de tiempo, los arrastras como estás viendo y eso sí, tendrás que hacer uno a uno pues con todos los vídeos que tú quieras utilizar. Lo que me encanta de este programa de edición es que además de ser gratuito y no tener marcas de agua tiene un panel con muchísimas opciones como por ejemplo la de recortar es decir, puedes recortar cualquier parte del vídeo donde tú quieras como estás viendo y de esta forma pues ir uniendo esas partes de vídeo que tú quieras unir o que quieras montar. Muy bien, en cuanto a transiciones está súper bien, súper intuitivo, añades desde aquí la transición y automáticamente te la añade de una forma súper profesional y que la verdad es que queda bastante bien. Lógicamente tienes que saber cuál añadir porque hay muchísimos tipos pero creo que esto es una parte bastante buena. Además, otra opción que tienes la de ampliar, imagínate que quieres hacer zoom a alguna parte en específico pues el programa tiene esta herramienta para poder ampliar. En cuanto a textos, tienes muchísimos textos, muchísimas tipografías y muchísimas formas de ponerlo arriba, abajo, a la izquierda o en la parte donde tú desees. Como veis la plataforma es más que intuitiva donde también te ofrecen gran variedad de filtros y que todos estos los puedes aplicar e incluso modificando los ajustes de escena que tú quieras. Es decir, si añades un filtro, pues puedes modificar el filtro en función de como tú veas. Por otro lado, en cuanto a sonido, puedes añadir pistas de sonido, pistas de audio y te permite calibrarlas, aumentarlas el volumen, quitarles el ruido y mucho más. Lógicamente también te permite meter fondos, meter textos como te he dicho antes y de esta forma pues vas a poder jugar muchísimo con el programa, meterles efectos antiguos, muchísimos efectos diferentes y con esto sacar un resultado súper profesional. Como te digo, súper sencillo, simplemente le das a exportar cuando tengas terminado tu vídeo y una vez ya tengas finalizado, puedes visualizar tu vídeo que la verdad es que está súper bien y lo bueno de todo esto es que te permite exportar tu vídeo para formato de Instagram, para formato de YouTube o para el formato que quieras. Yo en este caso lo he exportado en formato de Instagram y como veis aquí, pues te genera una doble capa para que no quede en fondo negro en el vídeo. Así que bueno, un estupendo programa que te dejo en la descripción del vídeo y eso sí, vamos con el segundo. Bueno TechViewer, segundo programa se llama Minitool Movie Maker lo descargas gratis en la descripción del vídeo y tengo que decirte que tampoco tiene marcas de agua y está súper bien. Una vez descargado, te permite coger ya tipos de plantillas es decir, plantillas que ya están creadas para que puedas montar tu vídeo sobre ellas y que la verdad es que están súper bien porque son completamente gratuitas. Como ves, te dejan previsualizarlas, son increíblemente profesionales y son súper fácil de montarlas. Pero bueno, tienes esta opción o tienes la opción de montar el vídeo desde cero que es lo que voy a hacer yo y en este caso simplemente arrastras la parte del vídeo que quieres escoger y como estás viendo, pues también súper intuitivo y súper fácil. Aquí lo que tienes es una herramienta de cortar para dividir las partes del vídeo que no desees, las borras y de esta forma pues vas montando ese vídeo que tú quieras hacer. Bueno, una vez ya vas avanzando un poquito la cosa te voy a enseñar otras cosillas que trae este programa que está súper bien. Transiciones. Una de las cosas que más me gusta de las transiciones también muy intuitivas las puedes añadir, simplemente las arrastras y automáticamente se aplica esa transición que tú quieras. Bueno, además de todo esto también tenemos filtros lógicamente los filtros son muy importantes y es que lo arrastras sobre la parte del vídeo donde lo quieres aplicar y como ves se va aplicando ese filtro que luego también te va a permitir ajustar sus propiedades tal y como estás bien. En cuanto a textos y títulos, también tiene una variedad de textos súper buenos además ya te mete textos con efectos por lo tanto esto también está súper bien y se agradece mucho a este programa. Así que como ves vas a poder disfrutar de textos, de escenas ya montadas que están súper bien, en las que simplemente tienes que modificar tú el texto y de verdad que da unos resultados súper profesionales que parecen de un profesional de edición de vídeo y sin embargo no tienes que tener ni idea para editar porque este programa es súper fácil y súper sencillo. Así que bueno, ya lo tenemos, como ves tiene modo oscuro, modo claro el programa y simplemente le das a exportar. Aquí puedes elegir la variedad de formatos en la que quieras exportarlo y una vez hecho esto ya lo tienes. Así que te dejo este programa en la descripción del vídeo y eso sí, vamos con el tercero. Seguimos Tech Viewers con el tercer programa, en este caso se llama Shotcut y lo puedes descargar también gratis en la descripción del vídeo. Este programa no es tanto para efectos, como ves aquí tienes que seleccionar la versión del programa que quieres instalar, en mi caso es Windows 64 y de una vez lo instalas, como te digo, pues creas aquí un nuevo proyecto. Lo que te he dicho, no es tanto para efectos sino que es más para profesionalizar la calidad de vídeo y también el audio. Es decir, si tú lo que quieres hacer son cortes de vídeo y quieres tener un resultado súper profesional tanto en la imagen como en la calidad de audio este programa prácticamente no te quita nada de calidad de los vídeos. Como ves, importas el vídeo, tiene una apariencia menos intuitiva es algo más compleja, simplemente arrastras el vídeo y también te recomiendo que subas un poco hacia arriba la línea de tiempo porque si no no vas a poder verla bien. Como ves, bueno, pues es un programa quizás más complicado como te digo, no es tanto para efectos sino que te permite, por ejemplo, aumentar, disminuir los ruidos incluso una serie de efectos sobre la calidad de vídeo y sobre la calidad del audio. Como te digo, es un programa que tienes que rebuscar bastante las opciones que tiene porque es algo más complejo pero la verdad es que los resultados, luego lo vais a ver, está súper bien. Lo mejor de todo, te permite montar un vídeo sobre otro hacer una fusión, digamos, de un audio o de un vídeo sobre otro y de esta forma, pues que vayas tú haciendo las uniones o los cortes de los vídeos y que prácticamente no se note para nada el corte. Como te he comentado antes, tienes muchas opciones para nivelar los picos de audio para modificar la calidad o los diferentes parámetros del vídeo vas a conseguir obtener un resultado increíble haciendo unas ligeras y pequeñas modificaciones en el vídeo. Así que bueno, si lo que más te preocupa es que la calidad de audio y la calidad de tu vídeo sea perfecta este programa de verdad te va a renderizar el vídeo en una calidad excelente. Simplemente le das a exportar, eliges el formato que hay muchísimos formatos y como veis una vez termina puedes comprobar que la calidad es estupenda hemos pasado el vídeo por un programa de edición y prácticamente ni se nota porque la calidad es 10 de 10, es perfecta. Así que simplemente tienes también esta opción gratuita en la descripción del vídeo y vamos con la cuarta. Bueno, cuarto programa Tech Viewers en este caso nos encontramos con OpenSuit que también es gratuito y sin marcas de agua lo descargas en la descripción del vídeo y una vez abierto te presenta un tutorial aunque yo ni lo voy a ver porque es un programa súper fácil de usar y súper intuitivo básicamente no tienes que tener ni idea de editar y ya vas a ver como los resultados son muy buenos simplemente importas los archivos los arrastras a la línea de tiempo como estamos haciendo con todos los programas y en este caso ya una vez tienes arrastrados tus vídeos o a fotos que quieres editar pues puedes ir haciendo diferentes recortes con el clic derecho que es básicamente con lo que puedes hacer la mayoría de funciones en este caso tienes funciones de atenuar la imagen puedes girar los vídeos, aumentar el volumen cambiar los tiempos y hacer una gran cantidad de cosas con este clic derecho pero bueno, una vez ya has hecho más o menos los recortes también te quiero enseñar las transiciones que tiene son transiciones muy típicas aunque sí es verdad que tiene muchísimas creo que llega a tener incluso 100 transiciones y para aplicarlas es súper fácil simplemente arrastras la transición y luego te recomiendo que la amplíes y que vayas moviendo un poquito para que veas cuánto quieres que dure la transición en este caso es súper sencillo, súper intuitivo uno de los programas más fáciles que te vas a encontrar totalmente gratuitos y además es que te permite meter títulos, textos de una forma súper sencilla como ves aquí simplemente tienes que modificar tu texto y automáticamente se te genera esta escena luego simplemente tienes que ir a archivos y ya podrás utilizar estas escenas o estos títulos que has creado como ves está súper bien y es que ha añadido a esto otra cosa que te tengo que decir es que tienes unos títulos animados que están súper bien, que son súper profesionales pero que para esto tienes que instalar Blender que también es gratuito así que bueno como ves es un programa súper bueno que incluso cuando montas un vídeo sobre otro te genera una transición automática y que de verdad que me parece súper sencillo de manejar muy bueno para alguien que busca un resultado bastante profesional y que con las transiciones, filtros y efectos que te va a ofrecer vas a poder tener un resultado bastante coherente así que bueno simplemente le das a exportar cuando ya tengas tu vídeo terminado y como ves pues la calidad es muy buena está muy bien, te permite meter transiciones, efectos y lo que tú quieras y de una forma sencilla, gratuita y sin marca de agua así que ya sabes, descárgalo en la descripción del vídeo y eso sí, vamos con el último bueno Tepcribers, terminamos con el último programa que se llama Videograber que en este caso me ha sorprendido porque ponían que es 100% gratuito pero algo que bueno no me ha gustado del todo es que tiene marca de agua eso sí, lo traigo aunque tenga marca de agua porque es muy bueno como ves te ofrece la opción de editar vídeos para Instagram, para Youtube o en el tamaño que tú quieras simplemente eliges el tamaño que en este caso es bastante sencillo y vas a ver como aunque tenga una pequeña marca de agua merece la pena bueno en este caso como todos los programas anteriores tienes que importar los vídeos, fotos o audios que quieres utilizar que en este caso yo lo hago así de fácil importando los archivos una vez los importas este programa también te tengo que decir es súper intuitivo y además tiene unos efectos que a mí me gustan bastante pues para vídeos que quieras subir a Youtube o cualquier otra plataforma cuando quieres ampliar un vídeo o hacerlo más grande simplemente tienes que cogerlo desde las extremidades y ampliarlo como estás viendo para que coja digamos todo el tamaño del vídeo la verdad es que esto es súper fácil simplemente lo vas a saber hacer en unos segundos y además te permite por ejemplo también cambiar los efectos de tu vídeo de una forma fácil y rápida una vez has montado básicamente ya tus vídeos que es tan fácil como te lo estoy enseñando pues tienes una cantidad de textos o escenas que también vas a poder añadir la verdad es que son textos con muchos efectos con efectos bastante chulos y simplemente para editar los textos como ves clicas sobre el texto pones el texto que tú quieres y tan fácil como esto así que bueno luego filtros tienes muchísimos tienes efectos de cine efectos de todo tipo que básicamente lo que tienes que hacer es descargarlos gratuitos como estás viendo y los arrastras sobre la zona donde los quieres poner y bueno la verdad es que lo que me gusta de este programa aunque es verdad que es el único programa que tiene marca de agua es que tiene efectos muy diferentes y bastante curiosos por lo tanto como ves puedes aplicar todo esto y mucho más y además una cosa que también me gusta es que tienes animaciones transiciones e incluso te dan una biblioteca de sonidos y de música pues para que puedas ponerlo gratuitamente por lo tanto bueno generas todas las escenas que tú quieres añades esas canciones también que te ofrece el programa y luego simplemente le tienes que dar a exportar que es súper fácil como te he dicho algo que me ha disgustado que no me ha encantado de este programa a diferencia del resto es que tiene marca de agua pero como ves los efectos que tiene son bastante chulos y yo creo que merece la pena y bueno Tech Viewer espero que te hayan gustado estos 5 súper programas de edición de vídeo que como has visto son súper profesionales fáciles de utilizar lo mejor de todo gratuitos y además no van a tener marca de agua y tampoco tienes que ser un experto en edición de vídeo para utilizarlos así que como siempre los tienes gratis en la descripción del vídeo y simplemente recordarte que si no estás suscrito aún no sea que estás esperando porque te puedes suscribir gratis abajo para no perderte ningún vídeo más y bueno dicho esto si llegamos a 3000 likes ya sabéis que hay nueva parte de mejores programas de edición así que ahora sí me despido por hoy mi nombre es Gonzalo de Tech Vídeos TV y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!